Uy, miren, miren un alivénulo ¿Qué me comen? Te lo comías No, 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 no. Yo soy Liz Mi nombre es Elmer, primo de ella Y ahora no Nos vamos a bañar Entendido Vaya mis pollitos, este video lo vamos a hacer como presentándoselo a él Él es primito mío, pero lo vamos a hacer de una forma más divertida No solo lo voy a molestar yo a él, sino que hemos hecho preguntas Él ha hecho preguntas para mí, yo también he hecho preguntas para él Y si más de alguna está incómoda o no la queremos contestar Allá al lado mío está un bacal con agua Y tengo allá a mi primita que es la encargada de bañarnos Así que hay que ser sincero, si no te quieres bañar Así que comenzamos con la primera Para Temer ¿Eres virgen? No Estoy muy sucio Mira otra cosa que si tardamos en contestar, guacalazo Pregunta para Liz ¿El tamaño importa? Fallas técnicas, espere por favor ¿De qué? No hay de agua, tira, Dios ¿Qué es lo más loco que ha hecho? Pues yo, lo más loco que he hecho es que quise... No, no haga eso La quiero mucho Pregunta para Liz Dale ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo Tírale agua, tírale agua Pregunta para ti ¿Harías un stripper? No No te lo juro ¿Por qué pues? ¿Por qué? Pregunta para Liz ¿Serías capaz de saltar en paracaídas? No No me da miedo las alturas Vaya dato perturbador Siguiente ¿Qué es lo primero que pensaste de Halterme? Pues lo que pensé en la Liz Es que era... No sé... A la vez la sentía extraña Pero poco a poco fui agarrando confianza Y luego nos hicimos grandes amigos Y porque ella era mi prima Entonces yo la quiero mucho Y haría todo por ella Eso me parece adorable Pregunta para Liz ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia? ¿El primer recuerdo que tengo de mi infancia? Bueno Tengo muchos Pero les voy a contar rapidito Lo que sí me acuerdo Y no sé por qué No se me olvida Es que una vez Yo compré un sorbete Y mi hermanito estaba dormido en una hamaca Entonces Mi mami No me olvido mami Y entonces cuando yo venía con mi sorbete Mi hermanito despertó Y entonces Y se puso a llorar Y vino mi mamá Y ay no le compraste el sorbete al niño Y él estaba dormido Entonces me quitaron mi sorbete Y se lo dieron al niño Entonces no se me olvida Estaba pequeñita No sé cuántos años tenía Pero no se me olvida ¿Tienes novia? Pregunta para Teme ¿Por qué? Piensa en la Biblia Pregunta para Liz ¿Cuánto tiempo has pasado sin bañar? Horas nada más No te lo juro Pregunta para Teme ¿Quién es el youtuber favorito tuyo? Así tenía que ser Fíjense Él en una paginita puso sus preguntas Yo en una Y en las mías también Ahora vamos a hacer un cambio La encargada de las preguntas Va a ser de la página de Teme Se va a preguntar a él Y de la página mía Me va a preguntar una a mí Pregunta para Teme ¿Ha sido infiel alguna vez? Sí Y así de fresco lo decís ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Cuál es el regalo más feo que te han dado Liz? También tengo otra anécdota No lo recuerdo ¿Cuál? Un muñeco de feo que te dieron Pues mira Hay un amigo secreto No hombre Han sido varios Miren Ya tengo una gran anécdota Hace Quiero ver Como cuando cumplí los 22 años creo Me hicieron una fiesta Entonces Yo bien contenta Recibí todos mis regalos Me vine para mi cuarto en la noche Y entonces Yo estaba bien bien contenta Abriendo todos mis regalos Pues en uno de ellos Venían dos calzones De los de a 50 centavos Y para colmo No me quedaron Pobre cosita fea Así que ese ha sido Uno de los peores regalos No porque hay más Pero solo eso le puedo contar Fallas técnicas Espere por favor De la mía me vas a preguntar a mí Esa va a ser la última ¿Ya has caído alguna vez En la calle? Quiero ver No me voy a comer Agua No me voy a comer Pregunta para Temer Solo un cambio de hiena Pregunta para Temer ¿Cuál es la vez En que ha hecho Algún ridículo Tiradiado 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 No, no me he cortado No, no me he cortado No, no me he cortado ¿Has ocasionado algún accidente De tráfico? ¿Alguna vez? No No, ninguno No tengo locura Una vez se me atravesó Un palo Pero Nada más Nada más O sea No sé Pero solo mi carro fue dañado Así que no Y se atravesó atrás Vaya Las preguntas ya se nos acabaron Y todavía Elmer no está mojado del todo Y esto no se puede quedar así Entonces Allá atrás Producción Se ha puesto las pilas Para buscar adivinanzas Y el que no adivine Pues Se moja Pregunta para Temer Verde por fuera Roja por dentro Y con bailarina Por el centro No sé Tiradi Se cayó Tengo corona y no soy reina Tengo cien ojos y no puedo ver ¿Qué soy? La lámpara Por favor ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? La fresa Para Temer Una señorita enamorada De sombrero verde Y blusa colorada ¿Haz a mí? No Nada le tocó Qué rica está la La fresa ¿Otra vez la fresa? Lo mismo era No La uva Una era la uva Y la otra era la fresa Y la sandilla No molestes Bueno mis pollitos Esto ha sido todo por este día Si están acá De este video Hasta esta parte Necesito que vayan Allá abajo En todos los comentarios Y comenten Hashtag Elmer Antonio Ustedes van a saber por qué Así que nos vamos a ver Hasta un próximo video Adiós pollitos Bye Chau